Cuando viste tierra domínica Donde nace la calle en esa estiril Esa llama te he hecho mi familia Por allá por la loma de Cabrera Esa llama te he hecho mi familia Por allá por la loma de Cabrera Esa tiene que ser el alma mía Yo no lo puedo comprar Esa es mi tierra como una melodía Y a lo hila me provoca cantar Esa es mi tierra como una melodía Y a lo hila me provoca cantar Que algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiero de saber Para mi gente te debe respetar Para mi pala debe querer Para mi gente tiene que respetar Para mi pala debe ser el ramoncito Tengo un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi león Tengo un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi león Y con todo el corazón yo le canto a mi león Y con todo el corazón yo le canto a mi león Tengo un grito de emoción Y con todo el corazón yo le canto a mi león Tengo un grito de emoción 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 Y con todo el corazón yo le canto a mi león Tengo un grito de emoción y con todo el corazón yo le cambio mi río. Tengo un grito de emoción y con todo el corazón yo le cambio mi río. Que Dios bendiga, Dios bendiga. Que Dios bendiga. Este es el gustito, señores. Señores, señores, como les dije ahorita, gracias a ustedes, muchas gracias. Lamentablemente las autoridades, las autoridades nos están haciendo señas y ustedes saben que no queremos meterle ninguno en problemas. Que Dios me bendiga. No es mi culpa, no es mi culpa. Yo quiero seguir cantando. Que Dios bendiga. 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 ¡Gracias!